Gracias. Bienvenidos a este webinar, finalizando ya el mes de abril, la última semana que tendremos operativa para el mes de abril. Vamos a ver cómo empezamos mayo. Por ahí hay un meme que es muy característico de Investing, de Selling May and Go Away. No sé si lo han escuchado por ahí. Un saludo por acá para Víctor, Leonel, Camilo, como siempre con nosotros. Buenas noches, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo para todos. Hoy tendremos una sesión muy interesante. Vamos a tener una selección de activos, los que según el premercado y mirando los futuros tendremos para la sesión. Por acá, Holman. Buenas noches. Saludo también para Carol que se está uniendo con nosotros. Tendremos entonces una revisión específica de cuáles son los activos que podrían estar presentando oportunidades de negociación para la semana. Listo. Entonces, como siempre, vamos a dar unos minutos para que llegue más gente. Por acá, buenas noches para David. ¿Cómo vamos? Tiago, súper bien. ¿Cómo vas? Oscar, Darwin. Buenas noches para ti también. Saludo para todos. Muchas gracias por tu comentario, Camilo. Seminarios calidosos. Qué bueno que te agraden. Me alegra mucho. Así es, Andrés. Y ahora para ti también. Saludos, Freddy, desde España. Lenin. Buenas noches. Luis. Claro que sí. Muchísimo optimismo. Así es, Luis. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Jesús. Buenas noches. Un saludo para todos. Bien. Vamos a empezar entonces con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CEP y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el público en general. Y la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Por acá también nos están saludando. Diego. Buenas noches, Sebastián. Saludos. Muchas gracias por tu tiempo. Es muy valioso. Es muy, muy productivo. Qué bueno. Diego. Diego, muchas gracias por ese comentario. Y vamos a ver entonces. Nos vamos directamente para la plataforma de TICMIL. Nos vamos al MT4 de TICMIL. Hola, Julio. Buenas noches para ti también. Y bien, tenemos en pantalla al euro dólar que la semana pasada estuvo muy quieto, muy lateral. Esta semana, según lo que les alcance a ver, tiene como un poco más de proyección. Vamos a identificar si alcista o bajista. ¿Listo? Buenas noches también para acá, para Dumer. Y por acá para mi tocayo. Sebas, ¿cómo vas? Al lado del cañón. Qué bueno. Listo. Vamos entonces a empezar con euro dólar, marco semanal. Entonces, ¿qué tenemos en euro dólar? Primero, quiero que empecemos con lo básico. Tenemos una zona que es la 108... Sí, 108.00 más o menos es la zona donde el activo está teniendo un fuerte rebote. Si revisamos en el pasado, y estamos hablando en el pasado más o menos de enero de 2020, el activo encontró esta zona y empezó a rebotar fuertemente una vez. Pero, un momentico, vuelvo a poner esta gráfica, un momento, para que ustedes detallen. Vamos a darle un poco menos de zoom. Estas dos zonas que me parecen muy, pero muy relevantes. Esto ocurrió en el 2016. Una, dos y esta gran subida. Este soporte es muy potente porque miren la trascendencia que ha tenido. Viene marcando zonas de resistencia importantes desde el 2016 y 2017, finalizando el 2016 y empezando el 2017. Ahora, con un gap, ese gap, pues el euro se fue a sus máximos históricos. Bien. Donde alcanzó a cotizar más o menos a 1.23015. Después de eso, empezó la gran tendencia bajista. Bien. Recordemos que el Banco Central Europeo desde ese entonces empezó a bajar tasas de interés. Y muchas otras cosas interesantes que pueden, digamos, servir para entender el comportamiento del activo. Por acá nos dice, Eurodólar presenta una falsa ruptura en 1.0773. Es interesante. Perfecto. Ya vamos a mirarla. Mateo nos dice que una venta en el oro. Ya ahora nos vamos para el oro. No lo tenía programado para la revisión de hoy, pero claro que sí le damos una mirada. Y por acá, Freddy, buenas noches para ti también. Un saludo. Listo. Entonces, encontremos este nivel de soporte tan interesante. Miren cómo en el pasado el cliente vuelve y rebota con dos semanas alcistas. Nuevamente el activo cae. Viene acá, digamos, que forma este nivel de soporte donde una y otra vela de continuación lo vuelven a hacer subir. En la caída que presentó se forma esta cola de piso. La semana anterior termina como lo que muchos conocen como la vela martillo. Bien. Una vela que podría impulsar un cambio alcista. Claramente tenemos una tendencia bajista y eso no lo podemos olvidar. Es totalmente claro que la tendencia del euro dólar a nivel general es alcista. Pero recordemos también que nosotros somos operadores intradía y que podemos basarnos en señales de rebote como la fuerte señal que tenemos en ese nivel de soporte. Esto es lo que nos dice el marco semanal. Vamos a ver si esto presenta alineación con el marco diario. Y claramente el marco mensual no va a estar alineado por el sencillo hecho de que la tendencia en el marco mensual sigue siendo muy bajista. Vámonos al marco diario. Donde ya aquí me empieza a interesar más el activo. Mostrarle un poco de zoom. Listo. Por acá. En la misma zona, miren cómo en el pasado hizo que el activo presentara un rally. Que este fue el rally de inicio de año, si lo recuerdan. Donde el euro se disparó a la alza, la verdad fue un movimiento muy impredecible. Nuevamente lo hace por acá una segunda vez, una tercera vez. Y estamos creyendo entonces que con esta vela envolvente de shakeout podría ser la cuarta vez. Recordemos lo siguiente. El espacio inicial de subida iría hasta la resistencia en 108-900 más o menos. Esa es la zona. Tenemos un espacio de subida. En esa resistencia tenemos que frenar nuestras compras y empezar a creer que el activo puede rebotar nuevamente a buscar esa zona de soporte. Hay dos opciones. La primera que la respete y retroceda, perdón. O la segunda que la vulnere y empiece nuevamente a buscar niveles al sistema. Alineación. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, el marco semanal está marcando una vela martillo, una cola de piso. Está en un fuerte nivel de soporte. Si hay alineación efectivamente con el marco diario, no la hay absolutamente. Absolutamente decimos que tendría que haber un patrón de formación alcista. Mi preferido que sería, por ejemplo, un mínimo mayor. Bien. Un pivot que me indicara la completa correlación entre marcos de tiempo. Sin embargo, no lo tenemos, pero tenemos una gran señal alcista que es este shakeout. Dos velas de rango amplio, indicando finalización bajista y posible continuación alcista. Ahora bien, en estos casos, cuando no hay tanta alineación, es donde tenemos que irnos a los marcos. Intradía tenemos que recurrir a los marcos de H4 y H1 y encontrar movimientos. Mauricio, pura vida para ti también. Roxana, buenas noches. Por acá nos dice, predique el oro a la alza hasta los 1800. También ya lo revisamos, pero sí, el oro todavía está muy fuerte, según lo que alcancé a ver. Y por acá, Byron, ¿cómo vas? Un saludo para ti también. Ronnie, buenas tardes para ti también. Un saludo. Bueno, listo, vámonos entonces a los marcos intradía, donde pues aquí lo que me interesa es que en el marco de H4, miren cómo esta cola de piso, lo que hablaba en estos momentos, Freddy, una falsa ruptura vuelve y entra entonces por encima en la zona de soporte muy importante y tiene pues esta pequeña proyección alcista, digamos, en el corto plazo. Pero en el mediano plazo podría incluso subir hasta el 1,1754. Entonces, sí estoy viendo que hay patrones de compra para el euro dólar en los marcos, al menos el de cuatro horas. Esta vela de rango amplio me está indicando también que el activo puede tener una continuación alcista. Vamos a mi marco de tiempo favorito. Recordemos que es el de una hora. El viernes yo vi esta formación, pero pues bueno, es que se dio como a las dos de la tarde. Una economía imposible operar a esa hora. Pero aquí hubo una formación muy, pero muy interesante que se hubiera podido negociar, pero bueno, imposible negociarla a las dos de la tarde de un viernes. Sería una locura, demasiado spread y pues no sería nada interesante. Sin embargo, si esta formación se hubiera presentado hoy, sería muy, muy interesante. Pero bueno, es el primer mínimo mayor, el primer pivot de continuación alcista. Y lo que estaría formando acá puede ser un patrón de continuación alcista en tiempo, lo que llamamos una formación en P, o podría ser también otro, un segundo mínimo mayor. Lo importante es que el euro dólar por encima del 1.078.72 es alcista al menos hasta el 1.08.994 aproximadamente. Recuerden, no tomemos estos niveles exactos. Por acá nos dice, Juber, ya he abierto una cuenta, falta verificar la dirección, aceptar es un detener. Juber, la verdad, eso sí lo tienes que consultar con soporte.robaticmic.com, ¿vale? Lo de él, yo solamente es para análisis. Francisco nos dice, casualidad, no saben de algún empleo, no coloqué el stop. ¿Cómo así, Francisco? ¿Qué pasó? ¿Por qué se te olvidó poner el stop en algún activo? Bueno, entonces, tenemos esto por acá. En esta ocasión, y debido a la lentitud del mercado, quiero hacer algo que no suelo hacer comúnmente en los webinars, y es bajarme un poco de marco de tiempo, al marco de 15 minutos. Es un marco que puede resultar interesante, ¿listo? Sobre todo viendo que las sesiones alcistas se están dando en la sesión americana, y los precios están cayendo en la sesión europea. ¿Listo? Al menos eso tuvimos las últimas dos semanas. Vamos a ver si ese patrón se repite. Recordemos también que, pues, este viernes, primero de mayo, es festivo en muchos países, entre ellos muchos países europeos. Probablemente no tengamos una sesión tan movida, entonces tenemos que aprovechar de lunes a jueves lo que más podamos, porque, pues, de pronto el viernes no hay mucho movimiento. ¿Listo? En este caso, lo que yo considero es lo siguiente. Si en 15 minutos el activo sigue lateral como está, bien, sigue teniendo movimientos laterales en un lapso de 2 a 3 horas, podríamos entonces marcar esto como una formación en P, ¿listo? Esto sería más o menos un triángulo alcista. Y en la ruptura de ese triángulo, podríamos irnos a buscar compras. Entonces, ya saben, el nivel es inicialmente el 1.08.900, y si lo rompe, pues, ya podríamos irnos casi hasta el 1.10. ¿Listo? Esa es mi hipótesis para el euro. La semana pasada y antepasada estábamos muy bajistas, pero estaba muy en la expectativa de cómo iba a respetar este nivel. Y efectivamente, pues, el activo viene y lo respeta. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, el hecho de que lo haya respetado. Lo interesante de esta divisa es que podría desarrollarse en plena europea. Entonces, podría irse rápido al alza. Y en un marco como el de 15 minutos, nosotros podríamos sacar mucha ventaja de ese movimiento alcista hasta la siguiente resistencia, que en estos momentos voy a proceder a revisar. Bien, viene de esta zona de soporte. No es tan fuerte en un momento, sino no es tan fuerte, digamos que sería una resistencia menor, lo que denominamos una resistencia que fácilmente se puede vulnerar, la que realmente es mucho más fuerte, ya sería el nivel de los 1.10.072, que sí son varias zonas de soporte. Vamos a acomodarlo un poco por acá. ¿Listo? Entonces, digamos que si el activo tiene esa proyección alcista que nos está marcando en el marco diario, podríamos encontrar una buena operación. Sí, pero todavía esperaría un poco, Sebas. Entonces, en este momento, lo que está ocurriendo es una corrección que me interesa bastante. Quiero ver, pues apenas son las 7 de la noche acá en Colombia, digamos, estamos apenas empezando la sesión asiática. ¿Listo? Necesitamos... A mí siempre me encanta programar las operaciones antes, unas dos o una o dos horas antes de la sesión europea. Recordemos, pues, que el inicio de sesión europea en Colombia es más o menos a la 1 de la mañana, que empieza a haber movimiento. Y la apertura del Andrés es a las 2 o 3 de la mañana. En estos momentos es a las 2 de la mañana, porque estamos a 7 horas de diferencia. Antes de esa, antes de que la sesión abra, yo tengo mi orden programada. En este caso sería un buy stop. Y lo que me interesa es que se dispare. En este momento estaría más o menos así, pero no creo que se vaya a dar de esta forma exacta. Tal vez esto vaya a tener una fluctuación. Nos daría un muy buen espacio alcista, un 4 a 1. Y me parece que el activo tiene muy buena proyección alcista. En este caso, el euro contra el dólar americano es, tal vez, de las divisas la que más me interesa para negociaciones esta semana. ¿Listo? Simplemente tener esa consideración, ya sea que operen en el marco de una hora o el marco de 15 minutos, esperar un poco más, ¿bien? Esperar a que esta sesión asiática, que generalmente es muy plana, esa, digamos, que esa lentitud de la sesión asiática nos conviene mucho para nuestro planteamiento de operaciones. De lo contrario, pues, esperar entonces, por ejemplo, si el activo no se desarrolla en la europea, estar muy pendientes en la americana de lo que haga, pero realmente me parece que podría tener una muy buena continuación alcista. Un momento, por acá se me fue la... Creo que ya volvió. Listo, sí, ya volvió. Se me había ido un momentico por acá la conexión. Bien, sigamos entonces. Vamos con la segunda divisa que seleccioné, digamos, en... Ahora, recordemos, esto es según la revisión general de activos. El premercado específico lo hacemos mañana, donde revisamos ya según el movimiento que haya tenido el mercado. Ya empezamos a encontrar si hay más selección de activos. Listo. Por acá nos dice, Sebas, que el australiano para compras, pues, bueno, precisamente quiero revisar este activo. Vamos a ver el marco semanal y empezamos entonces a... a desentrañar lo que tenemos por acá. Listo. Entonces, tenemos en el marco semanal un pequeño rebote. Listo. La semana pasada dijimos que esto podía ser un primer LH. Segundito, y hubo esto mejor. Un primer LH. De continuación, bajista. Sin embargo, tenía que mantenerse por debajo de los 0.63.500. Bueno, 0.63.600 aproximadamente. Este breakout que está haciendo a ese fuerte nivel de resistencia aún no está plenamente confirmado. Es decir, ese breakout podría fallar y esto podría seguir siendo un máximo menor. Ahora bien, debido a la correlación que estoy encontrando con el euro, puede que efectivamente ese breakout quiera tener una continuación al sistema. Vamos a tratar de entender este movimiento porque al alza tiene mucha fluidez. Mucha, bastante. La verdad, tendríamos este espacio hasta la línea de tendencia principal del activo. Pero si el activo llega a ese bajista también estaría presentando muy buenas oportunidades. ¿Qué marco nos confirma lo que nosotros queremos ver? Pues el marco de viaje. La semana... No, fue la semana antepasada. Hicimos un corto. Bien. Realizamos una operación en corto en esta... No me acuerdo si fue esta vela de rango. La semana antepasada. Donde, pues, debido a la superextensión en velas, cogimos una muy buena relación riesgo-beneficio, un 3 a 1. Sin embargo, este patrón de segundo HL está teniendo un desarrollo alcista. Y ese desarrollo pareciera que sí va a cumplir con la expectativa de formar un HH o un alto más alto que el anterior. Si eso ocurre, ya tendríamos un activo alineado al alza en la temporalidad semanal y en la temporalidad diaria y con una correlación fuerte en lo que estamos viendo con respecto al alto. Eso, al menos, con lo que estamos viendo en el marco diario. Entonces, una, dos, tres. Esta vela, pues, apenas está comenzando. No podemos contarla como la cuarta vela alcista que nos compondría un movimiento extendido en velas. Pero tenemos que realizar, entonces, el mismo ejercicio que vimos en el euro dólar. Irnos a los intradía y empezar a ver qué oportunidades tenemos. En el marco de cuatro horas, la semana pasada, absolutamente plano. Bien, movimientos muy pequeñitos, movimientos muy suaves en el activo. Está un poco sobrecomprado, la verdad no es demasiado, es muy poco. Tiene un espacio de continuación alcista hasta 0.64, 6.68 aproximadamente es la zona. Y en el marco de una hora, vamos a ver esto, un poco de zoom. En el marco de una hora, sí se ve muy bullish. Tal vez con una formación de un mínimo mayor, podríamos plantear lo mismo que estábamos viendo paralelo. Una corrección en la sesión asiática y me interesaría bastante el activo para que tenga un desarrollo alcista en la región europea. Desde que se mantenga por encima de ese nivel, en 0.63, 600 aproximadamente, 571 a 600, el activo es bullish. Si, por ejemplo, empezase a presentar debilidad mañana y rompiera esta zona y nuevamente nos da un patrón de continuación bajista, pues volvemos a la hipótesis de un desarrollo de máximo menor en el marco semanal. Pero en estos momentos yo me guío por la acción que está representando el precio. Y como me guío por eso, por encima de esa zona, pues tengo que aclarar que el activo es bullish, sobre todo con la correlación de que euro también es alcista. Ya dependería de que pase mañana en la sesión de lunes, que recordemos que últimamente los lunes están muy, pero muy lentos. Bien, están, digamos que sesiones supremamente planas. Esperemos que tal vez la sesión de mañana esté un poco más movida, porque, bueno, la verdad que no es muy interesante ver la lentitud de los activos. Qué bueno, Arturo. Bienvenido, bienvenido acá a esta sesión que estamos revisando entonces los activos que más nos interesan para la sesión. Entre ellos, entonces, la hipótesis sigue siendo alcista. Entonces, Eva, sí, me gusta. Lo único que esperaría es no entres todavía. Listo, me parece que el timing de este activo es esperar una pequeña corrección. Finalmente, en H4, pues miren esa micro tendencia como se está componiendo muy bien al alza. Creo que un buen patrón y vamos a ver qué tanto espacio tiene de subida. Sí, tendría muy buen espacio. Tal vez alcanzaría tal vez un 3, 2, 2, 3 a 1 de relación riesgo-beneficio, lo cual es muy, muy bueno para las semanas tan lentas que estamos teniendo. Y lo que les recomiendo es, en caso de que ambos activos, euro y australiano, presenten la oportunidad de compra, pues solamente escojan uno, bien, para que no dupliquen el riesgo. Por ejemplo, si el euro dio una formación muy interesante, pues escoger el euro. Pero si la dio el australiano, dejar el euro atrás y buscar la compra en el australiano. Ahora, si ninguno da una formación, pues no se puede comprar. Al menos en mi estrategia, yo no compro simplemente porque estoy viendo el movimiento del sistema. Lo que necesito es encontrar un patrón y ese patrón aún no está. Sí, claro que sí, John, en esta página puedes encontrar muchos videos que te van a ayudar bastante. Bienvenido. Listo, de revisas para la semana son las únicas dos que estoy viendo posibles. El yen me interesa bastante, pero sigue muy plano y no creo que en la sesión de mañana vaya romper. Entonces, lo deje para que mañana en el premercado semanal, la revisión específica de activos, en donde entramos activo por activo, ya le demos una mirada mucho más profunda. Vamos a, voy a poner un momento para que ustedes entiendan por qué sigue en esa gran lateralidad de H4. Mañana explicaré realmente cuál sería mi estrategia para el activo. Ahora, si llega a romper el 107,800, es largo, es absolutamente comprable el dólar contra el yen. Pero no creo, la verdad, mi hipótesis es que no va a ser el cifre del yen todavía, porque acá nos dice Tiago que el martes probablemente, yo creo que la sesión del yen inicia después exactamente de mañana al lunes. por el momento me parece que va a estar muy, pero muy letra. Más allá, yo tengo igualmente el euro australiano como opción para venta si rompe esa bebajista, pero de acuerdo a lo que acabas de decir, sería ir en contra de la operación del euro dólar. Euro australiana, déjamelo revisar. Momento, porque el euro australiano la semana pasada lo vimos, pero se me olvidó lo que estaba haciendo, entonces necesito ver. Bueno, sí, este activo está súper bajista, pero, uff, y la beca que estás mencionando está súper interesante, me encanta esa formación, es la típica beca que me fascina operar, único problema es que en H4 está un poco de vendida, pero la formación como tal, te felicito, Sebas, por haberla encontrado, no es tan fácil encontrar una beca tan, digamos, tan aromónica como la que se está presentando. Generalmente podría tener una excelente continuación, vamos a ver qué tanto espacio tiene de caída, no tiene mucho espacio, inicialmente está esta zona de rebote, y la relevancia sería en el nivel del 1,6600, más o menos esa sería la relevancia de caída, pero bueno, está muy bajista, está muy, pero muy bajista, vamos a ver qué tanto espacio tiene de caída en esta B, sería más o menos así, un poco más abajo, diario, 1 a 1 hasta el primero y 3 a 1 hasta el soporte fuerte. Podría ser, hay que tener un poco de cuidado con el alejamiento de la media móvil, sin embargo, no es tanto, o sea, no está tan complicado y finalmente la tendencia sí está muy, pero muy bajista, entonces, sí podría ser una oportunidad, Sebas, no me disgusta el euro australiano. Finalmente, el australiano también está muy bullish, entonces, digamos, lo que tú decías de que vaya a ser contratendencia, no tiene que ser así. Ahora nos dice, Christian, el índice del dólar tiene correlación negativa con el euro dólar, indica entonces que la economía de la zona euro es más estable y por eso solo se mueve por la moneda de cotización, estoy en lo cierto, es más, de la zona euro es más estable y por eso solo, bueno, digamos que no tanto la economía, Christian, digamos que cuando hablamos de divisas, sobre todo cuando estamos viendo que el euro es adolcista, hay dos posibilidades, una que sea únicamente que el euro está encontrando valorización, ¿listo? Pero también puede ser que el dólar esté perdiendo esa misma valorización. Tendríamos que revisar precisamente lo que está ocurriendo con el dólar, lo que alcancé a ver es que sí está un poco débil, pero tampoco es que, digamos, tenga una correlación completamente específica. En este caso estamos guiándonos un poco más por el tema técnico más que el tema fundamental. Dale, Bayron, al final revisamos un momentico el bitcoin, ¿listo? bien, me habían pedido el euro, entonces vámonos al euro, me habían dicho que cortos en el euro, la verdad, por más de que esté tan extendido y tan, 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 pero tan alcista, parece que no es un momento para iniciar cortos, no es un momento para buscar ventas, es un activo que en el marco semanal aún sigue presentando espacio alcista, sí, es muy cierto, es un activo ya demasiado vertical, donde en cualquier momento podría tener una corrección, pero yo no quiero adivinarle el techo al activo, yo necesito un patrón de confirmación y creo que sí puede llegar, todavía puede llegar al 1800, es probable que siga subiendo las lateralidades, o bueno, la corrección que ha tenido el activo ha sido de manera lateral más que de manera en precio, entonces, eso lo que nos muestra es que el activo puede seguir enrangado antes de caer, si falló la cola de techo de la vela martillo del marco semanal, esta super vela de acá, que era una vela muy confiable de finalización y posible inicio de corrección, pues probablemente fallen los patrones que tenemos en los marcos intradía, como lo son H4 y H1, para predecir un comportamiento bajista, recordemos que esta semana nosotros tuvimos una operación en la plata y tuvimos una hipótesis en el marco de cuatro horas, si bien recuerdo había sido en este fallo, más o menos dio el 1 a 1, o sea, creo que fue algo así, más o menos, algo así, entonces, finalmente, el comportamiento del oro sigue siendo así, por más de que esté tan sobrecomprado, necesitamos una señal mucho más potente para encontrar un contratemencia, listo, el dólar franco, vale, listo, mesías, en H4, el dólar franco, dólar franco, pues, ¿qué te puedo decir yo en H4? Se ve muy alcista, ¿no? Si tú le trazas esta microtendencia y que esa microtendencia va alineada con la tendencia general, está muy alcista y estaría rebotando pues en esa zona de línea de tendencia donde tenemos pues una probabilidad de nueva continuación al alza, sin embargo, es que el marco diario es el que me preocupa por la zona de resistencia tan potente que tiene en esta zona. Mírenla por acá. Este gran pico me está marcando una zona de finalización que es lo que a mí me impide como ver el activo en una hora también ya está presentando sobrecompra pero la verdad técnicamente lo veo bien el problema es el espacio la fluidez que tiene al alza me parece que no está como tan acertada. Precisamente el jueves en la noche en la sesión de preguntas y respuestas habíamos evaluado la posibilidad de comparar el dólar contra el dólar canadiense sin embargo la volatilidad del activo está muy agresiva cayó en toda la europea subió en toda la americana entonces hasta que no encuentre un muy buen patrón en el canadiense por eso lo deje no lo seleccioné para hoy lo selecciono para mañana dependiendo del movimiento que tenga buscamos entonces un patrón de continuación. Bien vámonos ahora sí entonces con los índices entre ellos quiero que revisemos un poco el Dow Jones y asimismo el DAX 30 que me parece que son los tanto el americano y el europeo que más oportunidades estarían presentando para esta semana quiero que los tomemos muy en cuenta porque me parece que en estos momentos sí están presentando oportunidades que se podrían dar en el corto plazo. El Dow Jones en el marco semanal teníamos algo muy similar a lo que veíamos en el activo dólar australiano no es que haya una correlación directa sino que pues la formación estaba muy similar teníamos entonces una formación de primer LH esto sigue siendo un LH que dijimos por debajo del 23.647 el activo puede ser muy bajista y puede llegar hasta esta zona fuerte zona de soporte 22.464 sin embargo el activo miren como vuelve y marca una y dos colas de piso dos velas martillo de finalización bajista y pareciera que quiere volver a recobrar su tendencia está en el nivel de los 23.650 y por encima de ese nivel le veo mucha proyección alcista bien recordemos que en la sesión de fundamentales que tuvimos la semana pasada desciframos que la economía norteamericana sí está sufriendo pero que los efectos deberían verse en el segundo semestre de 2020 ya lo revisamos Luis ya vamos para el DAX que bien muchas gracias por esos comentarios Evin José buenas noches y gracias por ese gran saludo listo entonces vamos a ver que tenemos en los marcos intradía perdón porque estamos viendo si estamos viendo el diario no estamos viendo el semanal entonces el marco diario lo que me interesa bastante la formación también me gusta más la del DAX pero quiero que revisemos esto esto sigue siendo lo que denominamos una gran formación esto vamos a ponerlo en un rectángulo más pequeño es una formación que cuando se rompa podría tener un acercamiento inicialmente a su promedio móvil simple de 200 observaciones y posteriormente hasta la zona del 27800 muchos pips de distancia nos está dando una formación completamente al sistema en este momento ya toda hipótesis bajista queda absolutamente congelada listo congelada y así como nos dice Freddy los índices podrían subir más exactamente eso estoy viendo al menos en el marco diario en el activo mediano plazo tiene una pinta muy pero muy muy vamos a ver cómo podemos nosotros aprovechar esa situación en los marcos intradía en intradía la semana pasada pues tuvimos esa fuerte caída fuerte retroceso la subida estuvo digamos un poco pasmada en H4 no tenemos mucho en H1 tuvimos un patrón por acá esto creo que se dio el viernes igual es difícil negociar un viernes un patrón de mínimo mayor y lo que está ocurriendo en este momento sería un segundo mínimo mayor que por encima de esta zona podría ser alcista creo que nos daría un 3 a 1 hasta la zona del 34.330 podría seguir subiendo el Dow Jones que me gustaría mucho pues para el tipo de activo que estamos viendo que tendría que tener un desarrollo en sucesión americana estamos viendo el Dow Jones 30 pues me gustaría que tuviera una lateralidad de aquí por ejemplo hasta las 6 de la mañana ahora a Colombia y posteriormente plantearle la orden de compra recordemos que estos índices en TICMI pues tenemos que negociarlos con un doble interno para que tengan en cuenta el tamaño de su cuenta con respecto a su riesgo que quieran asumir el apalancamiento que vayan a utilizar es me parece que son muy alcistas ojalá se lateralicen en toda la sesión en lo que queda de asiática y en lo que queda europea bueno en lo que queda toda la europea y nos regalen una operación alcista para la sesión americana lo otro que podrían hacer ya digamos lo revisarán mañana en la sesión de Carlos que él está con ustedes en las mañanas podría ser buscar un patrón ya en el marco de 15 minutos en plena apertura ¿listo? lo bueno de Carlos es que como él está en las aperturas ya tiene más idea de las formaciones que se están presentando actualmente porque pues en estos momentos yo no tengo ni idea cuáles son las formaciones que se van a dar mañana en los marcos de 15 minutos es imposible predecir eso ¿listo? si así es ya personas una media móvil de 200 ¿listo? SMA Simple Mobile Average ¿listo? entonces eso tengo para Dow Jones sin embargo si tengo que escoger uno de los dos entre Dow Jones y DAX me quedo con el DAX formación en el marco semanal es absolutamente similar es casi que una una réplica de lo que está haciendo el Dow Jones ¿listo? me parece que estas dos colas de piso podrían estar marcando una continuación al sistema en el activo me parece que nuevamente están retomando están retomando esa dirección al sistema pero lo que más me interesa es el marco diario esta P del marco diario hace mucho no veía una P tan bonita como la que estoy viendo y me recuerda a una gran operación que yo tuve en el índice Nikkei 225 donde negocié una P por este estilo este tipo de formaciones en P que son patrones de continuación en tiempo cuando rompen tienden a tener un desarrollo alcista increíble un movimiento extendido en velas que uno puede coger desde el inicio y llevarse mucho pero mucha parte de esa subida ¿por qué me gusta más que el Dow Jones? uno porque en cuatro horas tiene menos sobrecobra y dos porque en una hora también podría darnos un patrón más rápido ¿bien? podría por ejemplo si el activo permanece en esta zona donde está y sigue con esta lateralidad de aquí antes de la sesión europea pues uno podría plantearle por ejemplo una orden de compra bueno esta vela es que estuvo súper volátil pero más o menos buscando un 3 a 1 hasta el siguiente nivel de resistencia que se podría estar desarrollando incluso antes que los índices americanos esta es la razón por la que me iría más con el DAX y bueno para aquellos traders que necesitan operar con micro lotes recordemos que el DAX 30 en TICMIL nos ofrece esa posibilidad puede operar incluso con .01 lotes eso es increíble entonces en mi opinión yo voy a estar muy pendiente del DAX 30 la verdad que le voy a seguir mucho la pista y esto voy a estar muy pero muy pendiente de lo que pase porque dependiendo lo que siga haciendo en el marco de una hora tomaría una decisión de compra para el activo creo que estamos en el marco diario para dejar la configuración bien me parece muy pero muy alcista para la semana esperemos que esa formación se rompa esperemos que no encontremos una semana tan lenta como la que tuvimos la semana pasada porque es que la semana pasada si estuvo muy pero muy lenta así es Diego también se presentan en Facebook Live le estamos dando tanto por GoToWebinar como por Facebook Live para los diferentes digamos el diferente tipo de público que accede listo entonces para que te puedes conectar en cualquiera de los dos a que hora es hoy domingo a las 7 de la noche hora Colombia y de lunes a jueves de 7.30 pm listo de 7.30 empiezan las sesiones Yamil en que me baso en un patrón técnico de una hora en este caso estaría esperando la formación en P que nos arrastre los grandes bancos así es Andrés esperemos que esta sesión yo creo pues la verdad no es que haya encontrado tantos activos digamos que haya encontrado una selección muy interesante de activos me hubiera gustado encontrar más pero lo que sí me gusta es que las divisas como Euro Australiano y el DAX están presentando patrones que se pueden operar ya bien o sea no tenemos no estamos diciendo es que pronto el jueves dan formación como generalmente encontramos en algunos activos los domingos si no estamos viendo formaciones que se podrían estar desarrollando en el corto plazo y eso pues es muy interesante bien lo que sí les recomiendo mucho es por la volatilidad manejen mucho el tema de los stop loss listo el tema de donde lo colocan la gerencia de posiciones traten de pues yo sé que soy el mayor defensor de dejar correr las operaciones pero en este punto creo que es más acertado tratar de cerrarlas en un 2 a 1 en un 3 a 1 por ejemplo la plata la semana pasada yo les dije quiero que esa operación pues se quede hasta el viernes me tocó cerrarla el jueves porque dije no incluso las arrecidas el jueves no acuerdo porque pues estaba demasiado lenta no se quería mover entonces con qué objetivo dejo una operación tratar de que se mueva en una situación de mercado tan lateral en estos momentos entonces cualquier activo que esté presentando un patrón bueno vamos a ver acá por ejemplo las libras libras yen es que la lentitud es una cosa miren esto miren en H4 se puede apreciar una hermosa formación en B pero la lentitud hace que esa hermosura de formación pues quede un poco como aunque bueno esta libras yen podría esa B si se desarrolla me parece que sería muy bajista ahora que la la tengo un poco más en cuenta y podría tener un buen espacio de desarrollo es un máximo menor es absolutamente bajista en todos los marcos de tiempo me parece que puede ser una oportunidad pero quisiera que saliera ese enrangamiento es que si permanece en ese enrangamiento muy difícil buscar una operación o sea a mí negociar este tipo de activos que permanecen así de laterales la verdad estoy muy sincero yo soy pésimo para negociar lateralidades librado de hablar donde dice por acá Luis el librado de hablar digamos que tiene está muy similar al librado de hablar con la condición de que está en una fuerte es una de soporte también rebotando como lo está haciendo el euro sin embargo es que miren H4 es que H4 es una cosa esto fue la semana pasada lateralidades y lateralidades con una pequeña caída y muchas pero muchas lateralidades si podría ser bajista pero siempre cuando se viste por debajo del 1.22 no me siento si no podría rebotar un poco al alza pero no me gusta el tipo de patrón que está presentando no me gusta la alineación me quedaría muchísimo más con euro la verdad que euro dólar está está muy cercano miren esto esto que está haciendo a mí me llama mucho la atención porque está haciendo una corrección en precio ojalá las siguientes velas puedan tener una digamos una continuación como lo que está presentando en estos momentos son las pues ya van a ser casi las 8 de la noche entonces me gustaría mucho que de aquí a las 11 de la noche o 12 de la noche a la Colombia siga este tipo de patrón listo que tengamos esa lateralidad que comentábamos en 15 minutos para que cuando nosotros programemos la orden en plena sesión donde hay más liquidez donde hay más volumen donde hay más movimiento es el activo entonces presente en una vamos a ver en este momento estaría programando algo así me daría si yo creo que nos va a alcanzar el espacio aún 4 veces el riesgo que quiera asumir ejemplo si yo planteo acá un riesgo de 100 dólares estoy poniendo simplemente un ejemplo y se desarrollara y me tocara el take profit que sería el 4 a 1 me estaría ganando 400 dólares ¿listo? o sea podría empezar la semana de una manera excelente en el euro dólar esperemos la hora que esta vela no se vaya a volver una cosa pues que ven y rompa el soporte que tampoco necesitamos eso bueno José pues la verdad los mercados tienen pues son cíclicos tienen etapas de tanto de subida como de caída como etapas de enrangamiento etapas lateralidades como las que estamos observando precisamente estamos ante ellas puede ser mucho por la situación que estamos viviendo bien el tema de la pandemia del COVID-19 ya hubo la fase de pánico donde cayeron los índices de manera bruta y estamos entonces ante la lateralidad yo espero que eso no vaya a durar mucho la verdad también el tema del petróleo ha afectado bastante pero espero tener algo de movimiento igual lo estamos buscando en el intradía no estamos buscando movimiento a mediano plazo como para buscar swings hola César desde España claro que sí muchísimas gracias por tu comentario con muchísimo gusto estamos acá ofreciendo estas clases muy buena pregunta Eder ¿por qué? mira entonces si Ravela rompiera el soporte que tengo acá magenta que tengo en la zona del 107 872 entonces el activo me estaría confirmando nuevamente que el marco semanal podía tener una continuación bajista por encima de esta zona me está marcando fortaleza por encima de ese nivel de soporte este patrón que está presentando hasta el momento porque es demasiado temprano para decirlo sería una formación en P pero esto puede llegar a ser un mínimo mayor o corrección en precio y esto es un patrón de continuación alcista en cualquiera de los caras siempre y cuando esté por encima de esa zona de soporte no llega a vulnerar es lo que llamamos se da en el patrón se cancela la hipótesis porque no encontramos el patrón adecuado para ingresar en la compra ese es mi estilo operativo hay muchos traders que no hacen esto hay muchos traders y no es que esté mal bien o mal sencillamente que yo ya me acostumbré de esta forma y para que yo cambie esa forma de operar pues llevo haciéndolo hace 7 años y me ha dado resultados pues no lo hago vale entonces si llegase a romper el soporte yo ya no entro en compras porque no tendría un patrón y tendría una señal de debilidad por acá nos dice Eder que yo opino que está retesteando ese techo y va a bajar bueno aquí nos estamos yo me guío más por el marco me guío mucho por este fuerte nivel de soporte recordemos que los marcos mayores son más mucho más relevantes que los entraría para el análisis y el análisis acá el creativo quiere rebotar sobre todo con la finalización de la vela de la semana bien eso exactamente lo que nos dice Preddy la falsa ruptura se anularía muy bien entonces la falsa ruptura de la que nos habla Preddy es precisamente la ruptura que nos marcó en el marco semanal bien donde exactamente el cuerpo de la vela cerró por encima del nivel de soporte si el cuerpo de la vela hubiera cerrado por debajo pues no la llamaríamos breakout failure o falsa ruptura mientras que por encima de estas horas seguimos pensando entonces que ese nivel de soporte está siendo respetado y va a rebotar el activo pero eso simplemente es una hipótesis puede que el mercado en estos momentos en la apertura vuelva y rompa y nos diga su hipótesis ya no está tan clara ¿listo? ¿qué tan recomendable es o no operan los domingos? depende de la formación que estés evidenciándose por ejemplo si a mí esta formación se da yo opero y estaría operando claro que bueno domingo en Colombia recordemos que ya estaríamos operando en la si yo programo una operación acá pues ya estaría negociando la sesión europea donde está amaneciendo ya en Europa con mucho gusto claro que sí si no es mi estilo ahora no es que yo siempre aclaro es que mi estilo sea el único que sirve para eso no es así hay muchos tradiciones que tienen un diferente estilo y les funciona simplemente que yo en mis webinars pues hablo de lo que a mí me da resultados y según lo que yo veo entonces si ustedes pretenden que yo les diga no es que quiero que compren en el nivel de soporte y pongan un buy limit pues eso lo haría otro tipo de trader y probablemente sea muy bueno yo no soy experto en buy limit ¿vale? soy la verdad si ustedes me dicen pongo un buy limit a mí no me gusta porque nunca lo he hecho entonces sería como wow espere ¿cómo hago esto? porque yo no sé manejar ese tema me dicen pongo un buy stop esa es mi forma operativa mientras que habrán otros traders que les digan no es que a mí me encantan los buy limit bien lo que quiero no es cambiarles el chip de decir tienen que hacer lo que se les diga simplemente son consejos donde les digo miren el euro es alcista supongamos que alguien utiliza un indicador llámese yo no los utilizo pero un MACD y el MACD le está diciendo sí efectivamente en el marco de una hora el euro es alcista pues ustedes se guían para plantear su operación dependiendo lo que les diga el MACD como yo no lo utilizo yo busco patrones ¿vale? es simplemente eso para los del Colombia Andrés pues yo soy colombiano entonces te recomiendo mucho pues en estos momentos ambas sesiones europea y americana están muy fuertes entonces puedes madrugar tipo 6 de la mañana 6 y 7 de la mañana y empezar a operar en la americana pues para que no tengas que trasnochar o lo que yo hago es plantear las operaciones en la asiática si el mercado lo permite y dejar que se desarrollen en el transcurso de la sesión europea y me levanto en la americana 6 y 7 de la mañana a gerenciar las posiciones en caso pues de que vayan a favor de lo que yo planteé si ya me hacemos si se me tocó el stop loss pues ya nada que hacer pero por ejemplo si la operación está yo busqué una compra puedo entonces estar gerenciando en un momento que por acá me pregunto Camilo Sebastián si no es un activo con sobrecompra o sobreventa en H4 si se presenta un patrón en H1 lo operas o no depende el tipo de sobrecompra si es demasiado Camilo la verdad porque el marco de H4 es más relevante que el marco de 1 a 1 ¿listo? ¿vale? entonces pues bueno señores eso es lo que estamos viendo hasta el momento el mercado está un poco lento esperemos que pues ojalá ya incluso desde mañana tengamos una sesión un poco más rápida es la verdad lo espero porque pues a mí no a mí no me preocupa tanto la volatilidad me preocupa los mercados tan laterales como los que estamos viendo pero vamos a ver entonces qué pasa Natalia nos pregunta ¿qué horas no recomiendo operar? lo que sí no te recomiendo es después de las 2 y media de la tarde hora Colombia Natalia el spread incrementa bastante y hay muy pocos momentos donde hay volatilidad y buenos movimientos después de las 2 y media pero generalmente son muy muy pocos en términos de probabilidades son muy muy reducidos y se te incrementa bastante el riesgo después de que el spread te saque en un stop loss que no desea pero es muy agotador aunque me ha gustado para aprender es muy bueno Sebas pero sí claro a menos de que viviéramos no sé Francia España Italia que uno puede trabajar con las aperturas ya en un horario cómodo pero pues acá en Latinoamérica lo que más trabajamos es la sesión americana Luis por ejemplo si el activo se aleja bastante a la baja de su media móvil de 200 esta es una SM de 200 como por ejemplo lo vimos acá está sobrevendido y mira como el activo viene y busca ahora lo mismo en términos de probabilidades no es que ah es que siempre va a acercarse a su media móvil hay activos que yo he visto que se sobrevenden en cantidades absurdas cosas que uno dice oiga pero no se cumplió pero generalmente eso ocurre ¿listo? vale muchas gracias por tu comentario Luis Chris 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 lo veo igual al australiano la correlación es muy fuerte con la del australiano entonces lo veo al cista pero necesita una corrección ya sea en tiempo o en precio en el marco de una hora para continuar al alza pero pues la correlación es muy directa con la del australiano y pues están marcando fortaleza esperemos que nos den un patrón yo estoy muy pendiente de lo que haga euro australiano y tax estoy detrás de esos tres miramos el neozelandés un momento rápido a ver que incluso me gusta más ¿sabes? porque tiene menos sobrecompra gracias por por la recomendación porque si tuviera que escoger y también porque ha tenido más movimiento me quedaría con el neozelandés aunque el patrón en diario no está tan claro pero finalmente en semanal es muy similar y pues lo que hace el uno el otro lo copia casi que de manera identica con un 90% así es así es John latinoamérica toca trasnoche y pues eso no es tan pues tan divertido sobre todo cuando uno al otro día tiene cosas que hacer ¿no? porque si yo simplemente me dedico al trading pues no le vería el problema de trasnochar y pues dormir en la mañana pero pues los que tenemos otras actividades les recomiendo mucho más operar la sesión americana donde pues pueden estar digamos al tanto con sus otras actividades y a la vez estar operando bueno si lo que nos dijo Luis me gusta mucho más perdón Chris Chris nos recomendó el neozelandés me gusta un poco más por el tema de un alejado de la SMA200 y nada más el espacio no tiene tanto espacio en diario pero bueno ahí tiene algo de espacio me parece que este está más interesante que el australiano bien me iría más por el neozelandés ¿vale? gracias Sebas saludos para ti también confirmando la duda mientras el precio se encuentre más lejos de la SMA por encima por debajo de ella mientras más lejos más sobrecompraba es decir las probabilidades de que suba es más alta a que siga bajando dependiendo de la formación que tenga el precio con respecto o sea si el precio está sobrecomprado la probabilidad de que siga subiendo ya empieza a disminuir listo si está muy por encima empieza a disminuir la probabilidad de que siga subiendo y hay más probabilidades de que se lateralice o que empiece a caer y lo mismo a la inversa ¿listo? José muy alcista tanto Standard & Poor's como Dow y como Nasda que los tres son muy alcistas muchas gracias por tu mensaje Mesías me encanta que digas Edson muy bien Jesús así es la línea azul nos indica así es Luis me parece muy alcista pero me gusta más el neozelandés porque está más cercano a su media móvil de 200 un patrón en el marco de una hora o incluso en 15 minutos podría estarnos dando una compra ¿listo? activos que me gustan entonces euro de estos dos escojo el neozelandés euro neozelandés y DAX para la sesión ahora para la sesión más digamos de mañana puede ser se pueden estar dando incluso esta misma noche ya mañana dependiendo del movimiento del mercado empezamos a ver si encontramos más ¿listo? dependiendo de lo que esté haciendo en el marco intradía los marcos diario H4 y H1 encontramos más activos ¿listo? muchísimas gracias a todos por haber participado entonces hoy los espero mañana 7.30 ya con un premercado semanal con una revisión específica de activos donde vamos a ver pues el comportamiento de los diferentes activos ya de lo que hicieron mañana esperemos tener una sesión un poco más rápida que la que tuvimos la semana pasada porque estuvo muy lenta tenemos que aprovechar el tiempo porque el viernes como les comento es festivo en muchos muchos países del mundo y eso va a hacer que la sesión se ponga un poco más lenta vaya menos volumen y bueno en fin no es festivo en Estados Unidos que esto es bueno porque la sesión americana generalmente pues es la que más me preocupa que no se mueva pero pues siempre la sesión europea también afecta bastante entonces tenemos que tratar de aprovechar mucho Kim Jong medio mes desaparecido y entre rumores que lo dan por muerto sí por ahí incluso estuve viendo que la hermana es la que lo reemplazaría y se ve como más peligrosa bueno esta semana le damos una más digamos un mejor acercamiento a esa noticia en el tema de los fundamentales listo un abrazo para todos gracias por habernos acompañado nos vemos mañana que pasen una feliz noche y ya saben entonces cuáles son las hipótesis listo claro que sí gracias a ti John gracias a todos un abrazo grande y nos vemos mañana chao chau